Jason Statham es conocido por protagonizar películas de acción interpretando papeles que necesitan un gran esfuerzo físico y parece que está viviendo la dieta más dura con la que ha lidiado. El actor, que sale con el ángel de Victoria's Secret, Rosie Huntington-Whiteley, mantiene un régimen muy estricto ya que come cena y merienda siempre arroz y espinacas. Un esfuerzo increíble con la cantidad de comida exquisita que existe. Esta alimentación puede poner su salud en riesgo ya que no toma ninguna proteína y su dieta es tan solo a base de carbohidratos. Actualmente Jason se encuentra rodando en Nueva Orleans la secuela del film Hit de 1986 junto a la colombiana Sofía Vergara. Allí el intérprete británico que cambió su vida de Londres a Hollywood va acompañado en todos los rodajes por su asistente quien le pide su arroz y sus espinacas para que el actor no tenga la tentación al ver toda la buena comida que hay para el reparto. Jason es conocido por lucir sus abdominales en la mayoría de sus películas y por ello sacrifica hasta su alimentación.